¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis, mi canal de Luisito Lee. Hoy ya estamos aquí en el centro de Lima. Vamos a ir a ver precios de zapatillas, de ropas, a la galería El Zapatón, a todas las galerías en el centro de Lima, acá en Abancay. Y entonces después de esta intro, empezamos con el video. Estamos en esta tienda donde venden zapatillas importadas y a precios baratos, como pueden ver acá en el video. Aquí está mi amigo Eddy, que va a comprar un par de zapatillas. Zapatillas para el gimnasio, chicos. Están súper chévere, pero pueden comprar zapatillas para el gimnasio. Esto es un poco más de precio. Están en 40 soles, como ustedes pueden ver. Son tallas medianas y diferentes modelos. Bueno, acá nosotros vendemos zapatillas importadas 100% originales, la cual tenemos promociones de 4 pares por 150 y 3 pares por 100 soles. Estamos ubicados en Girón, Andáhuay, los 860. La tercera parte del estadounidense. El Ángel, andáhuay, el árbol, y el árbol, y el árbol. El árbol está en la alba sobre el árbol. El árbol está en la alba con una parte de los árbol. Los árbol están en las piscinas. Los árbol están en las piscinas. Papatillas impotadas, plaza de goma, atrás por 100, 4, por 150 Nueva bonita y barrazo, solo, cierra, tienda, aire y plaza Gran liquidación, papatillas impotadas, desde 20, 25, 35, 40, 50 Chicos, vamos a entrar a una galería donde venden celulares por mayor, relojes por mayor también Bueno, les voy a mostrar a una galería, que es por aquí, por Abancay Chicos, estamos por acá, como ustedes pueden ver Chicos, estamos aquí por Abancay Y como pueden ver aquí en el video, hay muchas cosas para que puedan comprar Ropa, calcetines, salchoncillos Y sigan viendo este video porque hay mucho más Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Chicos, estamos aquí en la galería 5 continentes, viendo los precios de la pastilla y de las rocas Así que, vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te llevan a la tarde, pues por su mamá, sí. Chicos, como pueden ver aquí hay chompas para damas y a un buen precio. Esta a 35 doles, 25. Como pueden ver aquí, unas chompitas. Hay variedad de chompas, de colores. Buen venir para su mamá. Está súper chévere, chicos, así que ustedes pueden venir. Está blanquita. Aquí hay para una flaquita. Ahí está, chicos. Como lo ven, está súper chévere, así que pueden venir acá. Ah, falta 25 soles. Como lo ven, chicos, está súper chévere. Ay, 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 está muy bien chévere. Aquí como ustedes pueden ver, chicos, está la chompas para el frío. Como ustedes gusten. Como pueden ver, chicos. La gente está comprando su ropa, porque la ropa está muy cómoda. Y además hay buenos precios, buenos materiales, buenas chompas. Y entonces la persona... Aquí, chicos, nos encontramos en la galería Karince. Como pueden ver, chicos, acá en la galería hay casacas de varón. Allá está a 40 soles. Acá de niños, 20 soles. Y aquí, esta hermosa casaca está a 27 soles por mayor. Y de allá, esta casaquita, que está muy hermoso, está a 38 soles. Así que... Así que, amigos, voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción el número de teléfono si quieren contactarse con la dueña para hacer pedidos a provincia. Y pueden llevarse un buen producto. En la galería Zapatón, frente a la galería Cinco Continentes. Y también, a la galería 2006, muy enorme por arri archiасo. Una tienda de ropa coreana. Justamente vamos a ver precios de ropa. así que hay acá, están muy bonitos, que a algunas personas les gustan ropas coreanas de kpop entonces les vamos a preguntar precios, así que vamos como podemos ver acá en el vídeo hay casacas, hay poleras, distintos precios, calidades, modelos también, accesorios también aquí como pueden ver para las niñas, obviamente las adolescentes que les gustan, por acá hay otras casacas como pueden ver aquí, está muy hermoso, también tenemos por el frío, para paseos, por allá, gorras también, mochilas, de todo precio como ustedes pueden ver, tanto para varón y mujer, quieren saber el precio, le vamos a preguntar a la señorita cuánto está el precio de cada producto y nos va a decir sí, bueno, en poleras mayormente está a 87 soles, varía el precio, depende del modelo, en los polos los tenemos a 40 soles, accesorios varían desde 3 soles hasta 15 soles y los gorritos, pues depende del modelito, pueden costarte 25, 30, 35 soles muchas gracias como han visto en el vídeo, acá la señorita nos dijo el precio de los productos y aquí abajito en la cajita de descripción voy a dejar el número para que ustedes puedan llamar, contactarse con la persona para que se pueda atender y vender un producto llamen aquí a este número que voy a dejar abajo les recomiendo que se lleven y no se van a arrepentir, así que, gracias, gracias y nos vemos como pueden ver aquí la gente está comprando estos productos ropa, pantalones, chompas, polos, a buen precio como podemos observar, no hay mucha gente que están aprovechando los precios que hay aquí hola chicos, vamos a ir acá, a la galería El Hueco me encuentro a mi amiga, vamos a ir a visitarlo así que vamos a agarrarle de sorpresa, así que vamos para allá chicos, estamos en la galería El Hueco, vamos a ir a visitar a mi amiga como le dije vamos a agarrarle de sorpresa, que también vende productos así para celulares, audífonos, cables, cargadores y todo yo creo que se encuentra por allá por allá creo, vamos a verlo chicos, estamos camino a Hacho, ya es las 6 de la tarde creo, por ahí, ya hace frío y como pueden ver hay gente cantidad chicos, aquí en Puente Hacho también venden ropa a buen precio, a partir de las 6 de la tarde, casi hasta las 10 de la noche venden ropa aquí, a buen precio ¿cuántos son los pueblos? 12 soles 12 soles y m 2 y m m m m me m m este vídeo y si es así, dame un like, comenten en la parte de abajito suscríbete al canal, no te olvides de agradecerle a mi amigo Erico Rodríguez Herrera que voy a dejar su canal aquí en la cajita de descripción también para que lo puedan seguir nos vemos en el próximo vídeo